En mis besos llenos y en el dios Con anas de corazón Eres el lienzo fruto del tiempo Pintando nuestro amor A veces quisiera volver a nacer Para tenerte otra vez Que ya no imagino una vida sin ti Mi mundo eres tú Y has mi razón Simplemente con tu voz Vivo para ser Quien calme tu ser Sonrisa ingenua de vida eterna Viviendo en mi interior Sin darte cuenta Te has convertido en parte de mi ser A veces quisiera volver a nacer Para tenerte otra vez Que ya no imagino una vida sin ti Mi mundo eres tú Guías mi razón Simplemente con tu voz Vivo para ser Quien calme tu ser Quien calme tu ser Y no diga No diga Gracias por ver el video.